Mantengan el fuego incendido, jamás permitan que se apague. Bienvenidos a nuestro canal Televis, gracias por estar con nosotros. Decíamos al principio del programa que necesitábamos hacer primeros auxilios en los avances del programa. Que necesitábamos aprender primeros auxilios. Y esto lo definíamos por esa hermosa parábola del buen samaritano. El buen samaritano llega, ve a la persona, no sigue de largo, no pasa de lado, sino que se ocupa de la persona que está tirada en el suelo. Y se ocupa de sus heridas. En Colombia tenemos muchísimas heridas. Una de ellas, la que está abierta en el campo. Y por eso yo decía, hombre, tenemos que ser excelentes en los primeros auxilios. Saber vendar las heridas. Aprender a vendar las heridas. Las heridas de la violencia, las heridas del olvido, las heridas de la exclusión, las heridas de la pobreza. Todo eso lo tenemos que curar en el campo. Que hagamos primeros auxilios. Que en los colegios y en las universidades enseñe una de sus cátedras a vendar las heridas. Eso es lo que necesitamos. Y quiero saludar a Isa, que está hoy aquí con nosotros. Y que ha sido una mujer que sí aprendió, que sí tiene su kit, su botiquín, ya muy grande, muy aperado. Con una ventaja muy grande. Que tengo muchos enfermeros que me acompañan. Y me ayudan a hacer más fácil el trabajo. Ayer, por ejemplo, tuvimos una experiencia muy bonita que aspiró poder contarles esa historia bien hermosa la semana entrante. Hicimos un traslado de un par de viejitas. De hecho, toda la vida en la vereda Llanadas ellas son las viejitas. Anita y Rosita, las viejitas. Las trasladamos ayer para un hogar geriátrico. El hogar San José en el municipio de Marinilla. Pero eran tantas cosas hermosas alrededor de este paso que no es fácil. Porque estaban apegadas hasta el colchón. Rosita decía, ay, mi colchón nuevo, ay, que mi almohada. Ellas se querían llevar toda la ropa. Ellas se querían casi que llevarla a casa. Pero encontraba yo ese montón de enfermeros al lado. Familiares que yo les decía, es muy hermoso lo que han hecho. Porque muchos hijos han llegado a abandonar a sus padres. Pero ellos como familiares y sobrinos nunca abandonaron a sus tías. Los vecinos tampoco. Estaba la Junta de Acción Comunal. Tantas personas hermosas curando esas heridas y comprometiéndose con Anita y Rosita. No, es que no es la hora que sea la semana entrante para tenerles ese material. Los niños de la escuela salieron a despedir a mis viejitas. Entonces, por eso les digo que tenemos muchos enfermeros en el camino curando heridas. Tenemos heridas abiertas en Marinilla, en el campo. Tenemos heridas abiertas en Granada. Todavía con ese proyecto, con el deseo de que se cumpla. Tenemos heridas en el Chocó. Tenemos heridas en la Guajira, en el Guaviare. Y hay un lugar de Colombia que es Río Sucio, donde han estado mucho tiempo los misioneros claretianos. Yo creo que los misioneros claretianos han acompañado cualquier cantidad de situaciones difíciles de los pobladores de Río Sucio que nuestro país desconoce. Lo que ha sido la entrega de los misioneros claretianos, ahí con los campesinos de Río Sucio, yo creo que falta por contar. He tenido la oportunidad de conversar con algunos de ellos, de entrevistar a algunos de ellos. Y me sorprendo realmente de la labor que han realizado. Yo quiero que saludemos a esta hora de la mañana al Padre Francisco que se encuentra allá en Río Sucio. Padre Francisco, ¿cómo está? Buenos días, Alejandro. Bien, gracias. ¿En Río Sucio o en qué lugar se encuentra en este momento? No, en este momento estoy en Bogotá. Está en Bogotá. Estaba participando en una reunión que nos convocó la Comisión de Conciliación Nacional para capacitar a los sacerdotes que trabajamos en las zonas veredales o zonas donde hay concentración de la FARC para su desmovilización. ¿Y se encuentra asignado a qué lugar en este momento, Padre Francisco? Estoy asignado a la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Río Sucio. De Río Sucio. Le estaba contando aquí a Isa que se la presento en el programa para que la salude. Una gran mujer que nos enseña a vendar las heridas en el campo ya de aquí de Antioquia, en nuestra tierra. Padre, esta cita la teníamos hace rato. Estábamos muy pendientes, pero teníamos un montón de compromisos y el hijo insistía. Solo que es una sorpresa. Yo pensé que yo me iba a encontrar un padre por allá, todo grande, pero es que está todavía un muchachito. Yo creo que pasó de la primera comunión al sacerdocio porque apenas está dando sus primeros pasos. Padre, muy bienvenido. Nos da mucha alegría. Me parece que las obras de la iglesia son hermosísimas. Yo le decía en estos días a Juan Carlos, yo quiero mostrar muchas obras de la iglesia. Porque un sacerdote comete un errorcito chiquito y hacen un escándalo y hacen unas cosas maravillosas y no nos damos cuenta. Entonces, qué rico que nos cuente eso tan hermoso que están haciendo. Lo primero que nos cuente, ¿cuál ha sido la realidad de Río Sucio? Así a grandes rasgos, muy rápidamente, Padre Francisco, lo que ustedes han vivido, lo que han experimentado. ¿Y en qué condiciones se encuentran ahora? Bueno, pues primero gracias por brindarnos el espacio y visibilizar la realidad de Río Sucio. Y que no solamente de Río Sucio, sino realmente de todo el bajo atrato. A ver, todo el bajo atrato, lo que es Carmen del Darién y Río Sucio, Chocó, ha vivido la violencia fuertemente, sobre todo desde el año 97, cuando se comenzaron a dar los primeros desplazamientos y comenzaron a darse las primeras incursiones de grupos paramilitares, todos los combates con la FARC, y también, pues, el ingreso de la fuerza pública, ¿cierto? Río Sucio ha vivido, realmente, prácticamente, tres grandes desplazamientos. Ha sido como el municipio que más desplazados tienes en Colombia. Y todavía, por lo menos ahorita, que están hablando de las heridas, hay muchas heridas que sanar en Río Sucio. Y una situación que ha dificultado la salida del conflicto y de la violencia en este municipio es, primero, no haber hecho unos procesos de reconciliación sistemáticos, serios. Y, segundo, el empobrecimiento permanente de las comunidades, de las familias, en fin. Entonces, todos esos son factores que van ayudando a que la violencia se siga, siga estando presente en este municipio. Tenemos una, casi que el 50%, podría decir yo, de la población ha sido víctima del conflicto armado en Colombia. Ponemos claridad. Yo le voy a, sí, siga, siga, padre. Sí, ha sido víctima del conflicto, esperando también las comunidades, los consejos comunitarios, los cabildos indígenas, también han sabido resistir a toda esa violencia, a los grupos armados, pero también, también frente a las políticas también de, a veces, del mismo gobierno que empobrece a las comunidades. Entonces, hay como unas amalgamas de situaciones que se van a entretener unas con otras y que van, van haciendo de Río Sucio una realidad cada día desafiante. Pero también hay signos de esperanza, porque, gracias a Dios, contamos con gente que, en medio de la pobreza, en medio de la situación de dolor, saben, digamos, hacer resistencia, que tienen una fe muy bonita y esperanzadora. Y también, por lo menos, han ayudado y contribuyen como a mejorar la calidad de vida de los más pobres, a atender las situaciones de dolor que se han dado por el conflicto, por el desplazamiento, por las desapariciones de personas, ¿verdad? Entonces, tenemos como hacer las realidades. ¿Qué quisiera? ¿A quién le quisiera ayudar usted? ¿Cómo podríamos ordenar un poco la ayuda hacia Río Sucio, de pronto a través de usted, padre? ¿Qué pide usted o cómo poder hacerlo? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo poder ayudar, claro? Ya lo están viendo los televidentes de nuestro canal. Bueno, yo creo que algo que me preocupa bastante es el tema de vivienda de algunas familias, de algunas personas en el municipio. En Río Sucio tenemos familias demasiado pobres, que viven unas condiciones inhumanas, ancianos que viven solos, que no tienen, digamos, todos los beneficios que tendría que tener una persona adulta para poder vivir dignamente. Entonces, el apoyo que pide, que solicito en nombre de todas estas familias es como que llamar a toda la población católica de fe que también puedan en este año de la misericordia tener un gesto con estas familias pobres de nuestra parroquia, de nuestro municipio, ¿verdad? Y que puedan, digamos, ayudarnos a mejorar la calidad de vida de todos ellos, sobre todo porque son personas muy ancianas que están solos, ¿verdad? Que no tienen familias y que de alguna manera cuentan con la solidaridad de quienes nos acercamos como a su Doloria y nos convertimos como en algún momento dado en un signo de esperanza para ellos. Padre, le voy a pedir, no sé Isa, ¿cómo pudiéramos hacer? Que tal vez que él nos dé su teléfono y de pronto ya los televidentes puedan canalizar algunas ayudas. Invitamos sobre todo a la gente que está cerca a Río Sucio, ¿cierto? La Fundación Compasión está haciendo un trabajo aquí en Marinilla, tenemos ya pues como una red muy formada, pero qué bueno que de pronto a través suyo, Padre, se fuera conformando una nueva red para Río Sucio y que usted la fuera liderando y en la medida de lo posible nosotros pudiéramos irle ayudando también en la difusión de las realidades concretas, de familias concretas, que usted vaya identificando y nos vaya contando. Bueno, a nosotros nos gustaría mucho como Fundación llegar allá, o sea, yo siento que las cosas de Dios son así de claras y hoy está frente a mis ojos. Para nosotros es vital la unión de voluntades, siempre mucha gente nos llama de muchos municipios de Colombia y les digo, para eso hay que tener unión de voluntades, en este caso estaría el Padre en cabeza pues de esta situación, nos podemos pues reunir Padre, inicialmente hablamos telefónicamente, vamos a tocar puertas, es muy importante porque el Estado colombiano tiene que ser responsable, ahí está entonces un alcalde que debe ser responsable de esa situación, que nos reunamos y empecemos a tocar puertas con seguridad pues que en Río Sucio no todos son pobres, hay personas que tienen... Ahí hay empresas madereras por ejemplo. Vamos a tocar esas puertas. Sí, hay muchas familias que, comerciantes que venden madera y que de alguna manera sé que si le hablamos a ellos seguro que dan su aporte. Yo me dispongo a viajar hasta Río Sucio, vamos a hablar telefónicamente, vamos a tocar puertas, vamos a involucrar a los comerciantes, esas personas que tienen ese recurso económico, vamos a invitar a la comunidad también para que ayude, para que ponga su trabajo y en manos de Dios. Esto empieza, pues si hablábamos de Marinilla en estos días, es increíble, pero a qué horas hemos hecho 120 y tantas casas en Marinilla. O sea, empezamos casi que con un hobby, haciendo cositas que se volvieron en algo muy grande, pues pongámoslo en manos de Dios, pidámosle a los televidentes que nos ayuden pues a pedirle al Señor por esta nueva misión que nos puede llegar o que nos está llegando y que la saquemos adelante, Padre. Mándenos una bendición muy grande. Y el teléfono también. Y el teléfono también. Primero el teléfono y después la bendición. Bueno, mi teléfono es 310-436-5961. Yo creo que... 6-1, 6-1, espere para que lo podamos... Porque 6-1, no sé si lo... Invitemos a los televidentes para que cojan pues un papel, un lápiz, ahí tenemos el teléfono en pantalla, para que se comuniquen con el Padre, ya Él les dará indicaciones de alguna cuenta, de qué manera las personas se pueden involucrar con esto tan especial y aplicar este primer mandamiento de la ley de Dios tan hermoso. En las personas de Río Sucio vamos a amar al mismo Jesús. 310-436-5961. Las primeras ayudas que podamos dirigir hacia el Padre Francisco Antonio Rodríguez Montes, misionero claretiano, que se encuentra en Río Sucio. Es una de las zonas de concentración en este momento. Una población que, como nos dice el Padre, ha sufrido muchísimo por el conflicto. Que tiene esperanza en el momento actual. Padre, ahora sí la bendición. Y lo dejamos con sus tareas en Bogotá. Bueno, muchas gracias al canal, a todos ustedes por este espacio que nos brindan. Ya ustedes vieron, creo que las imágenes, la audiencia también. Así fue. Y que sea este, pues, que quienes se solidaricen con nosotros para atender estas necesidades de las familias más pobres, pues que sea también como un signo de misericordia y de esperanza en este proceso de paz que queremos construir realmente. Y lo que queremos hacer precisamente es enriqueciendo a los más pobres. Entonces, pues, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre todo la teleudiencia, y los acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre. Un abrazo. A ustedes, muchas gracias. Seguimos conversando, nos seguimos encontrando aquí en el canal y en el programa El Calor del Fuego. Ok. Muchas gracias a ustedes. Ahí está. Siento mucha emoción por lo que le acabas de decir, Isa. No lo habíamos... No lo habíamos planeado, pero las cosas de Dios son así. Y hay que atender las propuestas del Señor, y eso se lo digo a todas las personas que están ahí. Cuando se encuentra una persona en el camino, o sea, a Dios se las está poniendo, o sea, no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. No es tan difícil, de verdad, que eso lo podemos hacer, estaremos en contacto con el Padre. Y mire, la tecnología es una bendición muy grande. Una belleza. Mire, podemos tener al Padre acá cuando queramos, mostrar imágenes y podemos sacar proyectos. O sea, pidámosle al Señor que podamos por lo menos dar un primer paso. Lo que tenemos que hacer es visibilizar esas realidades. ¿Qué es lo que ha hecho Isa en todos estos años? Que nos ha traído la familia real, la familia que está sufriendo, el techo como es. Porque cuando uno hace el discurso y habla de que hay tantos pobres en Colombia, que tenemos una pobreza extrema, una pobreza de otra medida, si no la vemos, si no la visualizamos, ¿cierto? Conservando, pues, como un respeto muy grande por la dignidad de las personas que están afectadas, no podemos darnos cuenta del sufrimiento. Y esa es nuestra Colombia, o sea, la que está por fuera de las ciudades, la que está en el campo, la que no vemos. Porque salimos en nuestra ciudad y vemos todo como que funcionara perfecto y pensamos que así está todo el país. Y resulta que no, que son muy poquitos centros urbanos y toda la población rural en estas condiciones como las que acabamos de ver o como las que tú nos presentas cada ocho días. Bueno, Alejo, tenemos muchas cosas por hacer. Tenemos una actividad muy especial. Y es muy importante que todos ustedes lo tengan claro y le participen a sus familiares y amigos. De manera especial estoy hablando a las personas que viven en el Oriente Antioqueño, aunque las personas que viven en Medellín también es fácil que se desplacen al municipio de Marinilla, estamos muy cerca. Vamos a hacer el gran bingo de la solidaridad de la Fundación Compasión en la Escuela Azul del municipio de Marinilla. Ya eso es el próximo 24 de septiembre. Miren, mientras la gente se divierte, está ayudando. Hoy les tengo muchas formas de ayudar. La primera, necesitamos crear un banco de regalos. Así como está el banco de sangre, que usted no puede llegar herido y en el banco llamar a ver, tienen que tener el banco de sangre. El banco de sangre siempre tiene que estar muy bien surtido. Nosotros necesitamos crear un banco de regalos. El Canal Televiz nos ha ofrecido esta posibilidad de difundir para hacer seis eventos en el año, seis bingos. Así de sencillo. Te voy a contar, por ejemplo, ponemos un caso. Empezamos a trabajar por el caso X de una persona. Entonces, para ese caso nos faltan cuatro millones, para el otro nos faltan seis, para el otro nos faltan cinco. Y con esos bingos, completamos los recursos para terminar esos proyectos. En este momento, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto en el municipio de Marinilla, que iniciamos la semana pasada, de don Miguel y de doña Esthercita. Gracias a los dos bingos pasados, logramos obtener los recursos para hacer ese proyecto. Qué bien. Entonces, la invitación es para que nos acompañen en ese evento. La boleta en Marinilla cuesta 20 mil pesitos. Y en Medellín. En Medellín cuesta 45, pero va con transporte y con alimentación. Entonces, la invitación es para que se comuniquen, bueno, en Medellín, en el 448-9197. Y en Marinilla, en el 545-0162, si no me fallan los ojos. No me fallaron. No, está bien, está muy bien. Bueno, no me fallaron. Entonces, de verdad, es otra cosa que es importante, no dejemos para lo último. Porque entonces, el día del bingo, uno es sufriendo, porque tiene 300 boletas y resulta que no se vendieron. Y llega un montón de gente y uno es haciendo mucha fuerza. Nos pasó en el bingo anterior, que llegaron 100 personas más y ya no teníamos boletería. Entonces, tienen este resto de semana y ojalá antes del miércoles o jueves de la semana entrante ya tengan su boleta en la mano. Y el viernes les decimos, mire, todavía tenemos disponibilidad o ya no tenemos, para que la gente no vaya a perder la ida y para que nos den también esa parte de tranquilidad, que digamos, listo, la boletería está vendida, estamos contentos, uno ya se puede preparar. Si va a vender entonces algunos alimentos, ¿cuántas personas vamos a recibir? Entonces... Porque había personas que se iban de Medellín hasta Marinilla y perdían la ida entonces. Por ejemplo, en el bingo anterior nos pasó que llegó gente de Medellín que no contrató el transporte y llegaron y no había ya boleta. Y uno se angustia mucho porque, pues imagínate, uno sabe el esfuerzo que la gente ha hecho por llegar hasta nuestro evento. Entonces, desde ya, margen a los teléfonos y comprar la boleta con tiempo. Eso es muy importante, es una manera especial. Mire, en su casa, uno tiene un juego de vasos que no ha usado, tiene una licuadora, tiene una batidora o tiene un estuche de cosméticos, bueno, un juego de sábanas, de toallas, cualquier cosa, o va y lo compra. No es tan costoso. Hay regalitos que se compran con 20, 25, 30, bueno, de acuerdo a su presupuesto. Dónele a la Fundación Compasión ese regalito. Vamos a tener un super banco. Ya sabe que un bingo se convierte en una bendición. Entonces, esa es la invitación para que nos ayuden a seguir bendiciendo. Nosotros tenemos que buscar cualquier cantidad de cosas para encontrar los recursos, porque, bueno, gracias a Dios muchas personas llaman y donan y piden la cuenta y nos donan, pero a veces es difícil. Más ideas de regalos, aferdemos más ideas de regalos. Bueno, ideas, todo lo que esté nuevo. Obviamente tiene que estar nuevo, pero puede llevar una ancheta, por ejemplo, se va para el mercado, compra una refractaria y la llena de productos no perecederos. No perecederos. No perecederos. Bueno, igual puede de champú, cremas de manos, productos de belleza, de aseo, todo es bienvenido. Es súper fácil. ¿Cuál es la que más les gustan cuando están en el bingo? Bueno, a la gente le gustan mucho las anchetas. A la gente le encantan las anchetas porque todo se usa. De pronto la gente se gana una licuadora y dice, ay, pero es que yo ya tengo licuadora. Pero igual si le llega una ancheta que tiene fríjoles enlatados y tiene cosas bien deliciosas, la gente es feliz con eso. Unas toallas nunca sobran. Un juego de sábanas tampoco. Hasta una planta. Es que hay muchas cosas. Todo lo que un cojín. Comprar un par de cojines es bien lindo. Así es que me hacen el favor y salen, compran un regalo, llaman a la Fundación Compasión. Y como soy tan conchuda, les pido el favor que lo lleven. Pues, porque eso pasa lejos. Que muchas personas llaman, vea, venga por este regalito. Pero si nosotros pagamos ese montón de transporte, se nos convierte en una cuentota gigante cada semana. El favor completo. Mientras que la persona hace el esfuerzo una sola vez, va y compra el regalito, lo lleva hasta la Fundación Compasión. O en Marinilla lo puede llevar a nuestro almacén de segundas, que estamos ubicados en el sector de los sauces, al lado de Promedam y Comeba. Es muy fácil llegar. Entonces allá pueden ir a comprar la boleta, también pueden ir a llevar su regalo, y pueden comprar ropa de segunda. Porque es que de segunda se impuso en todo el mundo. Comprar una camisa de segunda, un pantalón en perfectas condiciones, por siete, ocho, cinco mil pesos, estrena, porque usted se lo va a poner por primera vez. Entonces usted se iba a estrenar. Voy a llegar a la casa, le doy una lavadita, y a estrenar. Vamos a hacer una pausa para mensajes, y al regreso la historia que tenemos hoy, ya de la Fundación Compasión. Los esperamos. Mantengan el fuego incendido. Jamás permitan que se apague. Agradecimientos que tenemos que hacer. Bueno, primero nuestro canal de YouTube. Aquí está, se los compartimos nuevamente. www.telebit.tv En la parte superior derecha, nuestros íconos de las redes sociales. La invitación a que se suscriban de manera gratuita a nuestro canal de YouTube. Ahí van a recibir las notificaciones de los contenidos que estamos subiendo diariamente para todos ustedes. También la página de la Fundación Compasión. www.fundacioncompasion.org Esto es una bendición muy grande porque pueden ver los programas a la hora que quieran o a la hora que puedan. Por ejemplo, todos los programas de Al Calor del Fuego se están subiendo ahora a YouTube y los pueden ver y compartir, que es otra manera muy especial de ayudarnos. Bueno, agradecimientos a tantos benefactores, bendiciones en abundancia por tantos regalos y tantos favores recibidos. Por todas las bendiciones que me dejan con Amparo en el teléfono. Yo llego y Amparo me dice Isa, tengo escalofrío. ¿Qué pasó? Vea, es que llamo a una persona y te manda a decir esto. Yo no tengo tiempo de llamar a todo el mundo. Yo quisiera hablar con todos y agradecerles personalmente esos regalos tan grandes. De verdad que las bendiciones sí me llegan porque me siento muy bendecida. Bueno, agradecimiento especial a la Fundación Éxito. Ha sido un regalo muy grande durante este año y el año pasado que ellos se han involucrado pues muy, muy comprometidos con nosotros y gran parte de lo que entregamos en los bingos es gracias a la Fundación Éxito. Así es que bendiciones en abundancia. Me interesa demasiado que les vaya muy bien porque lo que le digo yo al grupo de trabajo, pidámosle mucho al Señor por nuestros benefactores porque en la medida que a ellos les va muy bien a nosotros nos va mejor. Entonces también hay que pedirle mucho al Señor por todos ellos. Bueno, la historia. ¿Tuviste un encuentro con el Padre José Roberto? Ay, tuve un encuentro maravilloso con el Padre José Roberto, el nuevo director de la congregación Mariana. Pues les cuento que fui a una citica supuestamente pues íbamos un ratico yo pregunté cuánto tiempo teníamos y me dijo la secretaria no, yo creo que como media horita pues estuvimos dos horas sentados con un grupo pues de ejecutivos de la congregación Mariana, directivos. Fue maravilloso. Estuvimos antier, un respaldo total. El Padre recibió la noticia de que esta fundación había nacido en este canal muy contento. Nos dijo que se comprometía desde el corazón para seguirnos ayudando y acompañando. Nos puso a disposición todas las obras de la congregación Mariana, o sea, la clínica, el colegio, el centro odontológico, todo. Ahí vamos a tocar puertas con cada uno de los empleados de la Fundación Santa María para que nos donen eso que les está sobrando. Entonces es un regalo muy grande, de verdad que yo salí muy feliz. Me pasó una cosa pues que salí de ahí como infartada porque me dio tanta emoción que pensé en llamar a mi mamá. Pues como decirle, mami, me fue súper bien con el padre. En ese momento me acordé que mi mamá ya no estaba. Que ya sabía, mami. No, que ya sabía. Bueno, eso también me dijeron. Me dio una cosa muy impresionante, pero yo salí tan emocionada que yo le quería decir a mi mamá, mami, me encontré con el padre José Roberto y cómo te parece que me apreció todo su apoyo. No dejes de contarle, ¿no? Bueno, no, yo le sigo contando. No dejes de contarle. Pero bueno, yo creo que voy creciendo porque mire que les puedo contar sin llorar. Sí, les puedo contar sin llorar. Te está acompañando. Bueno. La historia de hoy. La historia de hoy, la más hermosa del mundo entero, doña Alicia, es una señora que conocimos en el municipio de Sucre. Vea, flaquita, flaquita. Sus huesitos son como delgaditos. Su piel es muy delgadita. Ella, yo creo que tiene un grado de desnutrición porque es demasiado flaquita. Bueno, por fortuna y gracias al cielo, pues ya eso está resuelto. Hay una familia que se ha comprometido en darle alimento mensualmente. La encontramos en unas condiciones, pues que ya se van a dar cuenta. Aterradoras. Pero bueno, acá llegó el amor de Dios a través de nuestros benefactores que cambiaron esa realidad por esto tan bonito. Así es que los invitamos para que disfruten. Cuando le quitemos esta venda que tienen los ojos, usted va a mirar el mundo diferente. Y va a ver cómo Dios ha estado presente siempre en su vida porque Él nunca la abandonó. Por ahí como 15 años tengo yo de aquí. ¿15 años usted duerme en cuál cama? Aquí. A los animales le caen acá encima. Para eso tiene esto. Y el piso de tierra. Siempre ha vivido en piso de tierra. Así. Y toda la vida. Y le ha faltado el servicio sanitario. Toda la vida. Doña Alicia, estamos acá alegres y bendecidos. Está un grupo de amigos, familiares, personas que están acá, sus vecinos. Muy alegres para celebrar con usted este milagro porque es el milagro del amor. A partir de hoy su vida cambiará radicalmente. Así es que le voy a destapar esta venda de sus ojos y sentirá usted acá la presencia real del Señor Jesús. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver. Estoy feliz. Muy bien. ¿Cómo decía Él? Está contenta. ¿Cómo no? ¿Qué quiere decir? Tengo una alegría que usted me ha dado aunque viví. Yo estoy alegre con todo lo que me ha dado. No, no. 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 Doña Alicia, en el nombre de Dios le hacemos entrega oficial de su casa Una casa dotada con todo el amor Muchas personas se donaron en tiempo, en oración, en dinero Para obtener este bendito resultado Mire esta casa tan preciosa en la que usted va a vivir a partir de hoy Mire que bendición, acá tiene este socafe, en primera de noche Mire los cuadritos que adornan su habitación Su cama, en la que va a tener unas noches maravillosas Porque usted dormía en condiciones muy difíciles También trae roquita, ropa de cama Tiene su televisor, tiene su ventilador también Su baño, en esa bendición Acá podrá usted asear su cuerpo y refrescarlo En este calor que hace en este municipio ¿Cómo le parece su baño? Está de primera Está de primera Bueno, y mire esto tan hermoso Tiene sala, las sillas que quería, la nevera Mire todo, mire pues Mire vos ¿Le gusta? Esto es una bendición muy grande Está haciendo mucho calor Tenemos calor en el cuerpo y en el corazón Claro Nosotros nos vamos alegres Hoy hemos tenido en esta mañana una cita con el mismo Jesús Porque a través de esta señora Alicia Que ha tenido momentos de tanta angustia, de soledad y de pobreza Hoy se encuentra acá en medio de todos nosotros Abrazándola, felicitándola, besándola, llenándola de amor Así será el resto de su vida en una vivienda En la que será para ella un remanso de paz Donde tiene aire, donde tiene luz Donde tiene un piso que es tan importante Un baño tan digno para los seres humanos Que Dios los colme a ustedes de muchísimas bendiciones Nos vamos felices y nosotros nos quedamos acá celebrando Nos vemos en un próximo Compasión ¿Qué tal el cambio? Todas las Alicias tienen que vivir en el País de las Maravillas No puede haber una Alicia Imposible Y cuando no está en Colombia está en el País de las Maravillas Total Pero Alicia estaba en un lugar donde no se veían esas maravillas No, y sin servicio sanitario Y entregarle ese baño tan precioso ¿Cómo les parece esa habitación llena de bendiciones? Su ventilador, su televisor, su silla Tiene silla mecedora, tiene nevera, tiene cama, colchón O sea, todo, pues, que mire, para ellos es algo extraordinario Lo que para uno es tan normal, para ellos es algo extraordinario Podemos hacer cosas extraordinarias La invitación también es para que se comuniquen con la Fundación Al 448-9197 Ahí tenemos en pantalla el WhatsApp de la Fundación ¿Cuál es la propuesta? Que nos agregues a tu WhatsApp Nos escribes y te estamos mandando los programas de la semana Y también el programa El Calor del Fuego Es otra manera muy especial de ayudarnos Hoy les vamos a poner en su WhatsApp también la invitación para el bingo Entonces ustedes compartan esa invitación con muchas personas Desde su casa, sin gastar dinero, ni tiempo, en tres segunditos Nos está ayudando Bendiciones y agradecimiento muy especial para todas las personas que hacen esto posible Son muchos los favores, son muchas las personas que curan las heridas Ahora, por ejemplo, la familia Ramírez en Marinilla Ellos tienen carros grandes Los llamé hace ocho días Ay, Rodrigo, usted me ayuda, por favor Necesito un camión para llevar hasta Marinilla Porque ya tenemos la bodega que nos prestó también la cooperativa Copimar Para llevar unas cositas, usted me ayuda Pues llevamos un camión, creo que era un 600 Es un carro muy grande, lleno de cosas Las depositamos en la bodega Y después llega otra persona maravillosa Que nos hace el favor y recoge esas cosas en la bodega Y las lleva hasta Sucre Todas esas cosas que tenía Doña Alicia Y otras familias Llegan gracias a la generosidad de ustedes De la invitación es que se van a cambiar cama, colchones, televisor, nevera Pero en muy buen estado Se lo donen a la Fundación Compasión Y hacen el esfuerzo Si usted va a donar una cama Entonces le dice al hijo Vea, yo doy la cama Y usted ayuda con 30, 40 mil pesitos para el transporte Y me la manda a la Fundación Y nosotros después con todos estos ángeles Los llevamos a Marinilla A Sucre Y que sabemos que el día de mañana A Río Sucio chocó Y ahí lo están viendo Si los quiere En las notas ustedes están viendo Que ponen en su televisor El que usted llevó La nevera que usted llevó Es la que se ve en estas casas Y ahí se queda Sirviéndole a una familia Que no tenía nada Esa es la gaza Y ese es el espadarap Porque uno dice No, pero yo no sé Debería hacer primeros auxilios No puedo vendar las heridas Si las estamos vendando A través de eso O sea, yo tengo un camión Lo pongo Esa es una gaza Esa es una gaza enorme La gasolina El combustible Nos lo está donando ahorita La estación de servicio De Terpel en Marinilla Dígame si no es una bendición Nosotros tenemos que Yo subo semanalmente a Marinilla Tres y cuatro veces Es más Yo creo que ya estoy Que me voy a vivir a Marinilla Entonces llego Y allá lleno mi carro de combustible Y yo digo Bueno, señor Bendito sea Mientras me ponen ese combustible Yo digo, ay señor Bendecí a este señor Y a esta familia Que tiene esta estación de servicio Porque nos permiten Llegar hasta muchas veredas Esa, como dice Esas son las curitas Esas son las curas Vamos a dejarlo hasta ahí Porque todavía tenemos Otra invitación que hacerles Y lo vamos a dejar Con una nota Sobre el almacén ¿No? El almacén de segunda De la Fundación Compasión Para que lo conozcan Que es hermoso Muy bien Nos vamos entonces por ahí No se pierdan Feliz Los estoy saludando Desde el almacén de segunda De la Fundación Compasión Donde el proveedor es usted Esto es increíble Esto es una bendición muy grande Porque todo lo que llega Es gracias a las donaciones De tantas personas como usted Que le donan a la Fundación Compasión Lo que usted no necesita Otra persona lo está necesitando Y algo muy especial Este es el tema de segunda Se ha impuesto En todos los países del mundo Creo que en España Es fuertísimo En los Estados Unidos Y ahora en el municipio de Marililla Hace por ahí tres meses Una experiencia muy agradable Porque hay ropa muy bonita Para todos los gustos En muy buen estado Los precios son supremamente módicos La atención es excelente Por un yen me cobran Ocho mil y diez mil pesos No más Si voy y lo compro Un yen me costaría Cincuenta mil pesos Aquí lo compro Por seis mil ocho mil Y en perfectas condiciones Totalmente bueno Bueno Luz Marina También una clienta muy especial Ya nos conocimos Hemos conversado Un ratico Cuéntenle a los televidentes ¿Hace cuánto está viniendo La Fundación? Señores Yo estoy viniendo Acá a la Fundación Desde que me dieron Que el almacén Está ya funcionando Me ha parecido muy bueno Me ha llevado Chaqueza muy bonita Le veo más muy buena Para mí es un orgullo Poder colaborar Con una labor tan bonita Acá se beneficia Mucha gente De muy bajos recursos Con su mejoramiento De vivienda Con su mercado E invitamos a la gente A que hagan sus donaciones A que sean muy pendientes Porque ayudar Es muy importante Bueno Camila Muchísimas gracias Algo muy especial De verdad Es apoyar al canal Televid Que ha sido nuestro padrino Esa es nuestra cuna Donde nació la Fundación Compasión Entonces es importante Devolverle también Un poquito De todo lo que nos ha dado Una manera importantísima De usted Bendecir también Al canal Televid Es comprando estos productos Porque sabemos Que es un canal Que es deficitario Y que tiene que hacer Un esfuerzo enorme Para lograr también Sobrevivir Los invitamos a todos ustedes Para que nos visiten Ya sabe que estamos En una ubicación perfecta En el municipio de Marinilla Y que se comuniquen Con nosotros Al 448-9197 Necesitamos De manera especial Escuchen De manera especial Ropa de hombres Y de niños Y de niñas De jóvenes Es la ropa Que cuesta más trabajo Conseguir Invitamos para que Las abuelas Y las mamás Cojan el teléfono Y inviten a todos Sus familiares Para que juntos Hagamos una campaña Maravillosa de ropa También saben Que estamos recibiendo Pañales E enseres Cuando vas a cambiar Tu nevera Tu lavadora Tu estufa Tu cama Bueno Todos estos enseres Que ya no necesitas La fundación Lo necesita Para seguir bendiciendo La vida De muchas familias Esas casas Que entregamos Siempre llenas de bendiciones Con esos enseres Que ustedes ya no necesitan Bueno Entonces nos vemos En el próximo Compas Eso está de primera De primera Y de primeras Que se van a comprar Al almacén de segunda Y ya Vieron en la nota Necesitamos ropa De niños De jovencitos De jóvenes Las abuelas Son muy hermosas Pero nos llega más ropa De las abuelas Porque ustedes Nos están viendo Pero como ustedes Tienen nietos Y sobrinos Y tienen primitos Y tienen un montón De personas Los van a invitar Para que lleven A la fundación Compasión Y vamos a revisar Entonces si tenemos Hoyas que nos sobren Que nos sobra En la casa Lo que llamábamos El bife En mi casa Le llamaban bife Ese mueble grande Donde guardábamos Un montón de vajillas En mi casa Había uno muy grande Lleno de cosas Entonces Sáquelas Que no necesita No las siga guardando Las lleva a la fundación Compasión Que con eso nos bendice Y también estaba ahí El punto de vida Ya saben entonces Que va a ser también Un punto de encuentro Del canal Con todo el sector De oriente antioqueño Porque pueden llegar Ahí a Marinilla Comprar a veces Las boletas De los eventos O comprar Los libros Los artículos Que saca el canal Todo lo que tiene el canal Nos vamos Muchas gracias Isa Creo que ha sido Un programa Como siempre Llenador Que nos deja Muy llenos Del amor del Señor Y que nos dice Bueno Aquí se va poniendo En práctica Tanto que decimos Y tanto que hablamos Y seguimos sintiendo Que es poco Frente a tanta necesidad Que hay En nuestro país Y en nuestros países Latinoamericanos Pero que sea una motivación Para que ustedes también Desde el lugar Donde se encuentran Empiecen a expandir El corazón Y a dejarse inundar Por ese amor del Señor Que no nos deja quietos Que siempre nos lanza Hacia los hermanos Alejo muchas gracias Hoy estaremos todo el día En el hospital Pablo Tobón Uribe Que nos abrió sus puertas Estamos motivando Para que todos sus empleados Lleven ropa El próximo lunes y martes Si usted tiene un familiar Que trabaja En el hospital Pablo Tobón Uribe Pues no lo deje ir Manivacido La semana inflante Debe llevar muchas cositas Así es que Gracias desde ya Porque sabemos Que nos van a ayudar A vendar las heridas Hasta pronto